¡Hey! ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Soy Iván Rojo de DL Creativa Studio y bueno, hoy les quiero presentar lo que es un proyecto de un brazo mecánico Primero que nada, cuando empezamos un proyecto tenemos que buscar qué es lo que queremos, cómo lo queremos y pues para eso hacemos una pequeña búsqueda en internet buscamos imágenes de diferente tipo y una vez que las encontramos pues podemos referenciarnos para empezar a modelar Utilizando las herramientas de modelado dentro del programa de 3D que se llama Blender podemos ir haciendo o construyendo paso a paso estos objetos Si se dan cuenta, utilizo elementos separados para cada parte Empezamos con una base que era lo principal en el proyecto Me gustó una imagen justamente que encontré en internet para empezar con la base y posteriormente tenemos que ir agregando los elementos o los detalles pequeños del mismo Vemos que ponemos algunos tornillos duplicamos bases, empezamos a crear un brazo le tenemos que meter detalle entre las herramientas utilizamos lo que es el extrude lo que es ring tool entre otras herramientas también a la par es bueno irle poniendo materiales a las cosas ¿Por qué? porque de esta manera ya te complicas menos al final y ya solamente vas editando Otra de las ventajas de ponerle materiales es poder ponerles colores los colores hacen que podamos identificar entre uno y otro objeto Bien, el brazo continua, necesitaba hacerle como que algunos huecos y aquí entramos en una parte fundamental a veces nos quedamos a medias alturas y se nos empieza a olvidar un poco qué es lo que queremos o cómo lo queremos entonces hay que hacer algunos dibujos, algunos bocetos para podernos guiar y expandir un poco más nuestra imaginación de esto resulta algo positivo nos damos un tiempo para hacer otra cosa diferente que es dibujar y no modelar y esto nos permite agarrar un poquito de aire para poder continuar con nuestro modelo entonces vamos haciendo las siguientes partes algunas cosas las vamos puliendo poco a poco otras las vamos utilizando nuevamente y así sucesivamente no tengan miedo de estarle moviendo, de estarle picando no pasa nada, absolutamente nada simplemente no les funciona algo eliminenlo, vuelvanlo a hacer de eso se trata yo creo que lo mejor que pueden hacer es intentarlo aunque se equivoquen y lo mejor que te puede pasar es que te equivoques para que lo vengas a hacer esto te va a dar más experiencia, te va a ser mejor el equivocarse no está mal, no es algo malo, es algo positivo equivocarse y no volverlo a intentar, eso es algo malo yo a la par y de lo que estaba grabando el video de repente me salían cosas, de repente no yo iba inventando lo que se me iba poniendo enfrente lo que tenía que ir ejecutando el brazo ese yo ya no lo estaba viendo de ninguna parte simplemente yo le iba dando la forma que yo quería yo iba poniendo algunos engranes, algunas partes que le dieran más movilidad al brazo las conexiones trataba de poner algunos huecos, orificios para que pudieran embonar ahí y pues darle estilo, irle dando estilo a toda la parte del brazo una parte que me empezaba a abrumar un poco era la parte de los dedos mecánicos o las pinzas, como quieran llamarlo esa parte era la que no quería que llegara pero tenía que llegar tarde o temprano y pues había que hacerla entonces pues simplemente empecé a modelar empecé a hacer algunos studs empecé a mover vértices se me fue ocurriendo una cosa, luego otra luego dije voy a hacer los dedos empezamos con algún tornillo y pues ya poco a poco se iba dando esta figura yo creo que simplemente que al empezarlo a hacer no te abrumes por todo lo que viene sino por todo lo que estás haciendo que está quedando maravilloso que te está yendo muy bien haciendo ese modelado vas a ver que si te tardas dos horas, cinco horas, doce horas, tres días, cuatro días no sé lo que te tardes vas a ver el resultado y al final te va a gustar siempre y cuando estés en esa misma línea de continuar de avanzar y de avanzar y de avanzar y de avanzar no se trata de que no me sale esto y lo dejo para mañana no, así no es tienes que continuar tienes que intentarlo hasta que hagas ese paso que no te salía puedes irte a descansar mientras tanto no tienes que intentarlo hasta que te salga esa es una de las de las cosas que uno de nosotros cada uno de nosotros debe de tener debe de esforzarse al máximo hasta que te salgan las cosas no descansar hasta que hasta que te sientes a gusto en mí ha sido un problema muy grande eso porque yo me voy con un con un problema de este tipo o con una situación de este tipo en la que no me sale algo me voy a la cama y y no no puedo dormir me levanto a ver cómo lo cómo lo soluciono eso es parte de mí ya ya ni siquiera es porque yo quiera o no quiera es no puedo dejarlo sin solucionar eso es algo que me ha pasado mucho y pues espero que que ustedes sepan manejar esa situación porque también dormir es muy necesario pero pero lo que sí es muy importante es que no deje las cosas para mañana porque la realidad de las cosas es que si lo dejas para mañana no lo vas a hacer por lo general las personas que dejan las cosas para mañana no cumplen los no cumplen sus objetivos eso de hecho es una encuesta que alguna vez me comentaron por parte de de la incubadora del TEC que una estadística de los mexicanos a nivel nacional es que el 90% de los emprendedores mexicanos o de las personas que tienen ganas de hacer algo no lo logran de esto te das cuenta simplemente con sus deseos en navidad y cosas así entonces aquí también se ve, se ven todo lo que haces día a día como modelar, como pintar, como hacer videos, motion graphics, lo que sea en este ámbito también se ve entonces pues uno empieza este proyecto me llevó alrededor de dos horas hacerlo y pues sí es un poco cansado mentalmente pero pero se da entre esas dos horas obviamente de repente me paré y me fui a comer y regresé y le seguí dando hice como dos pausas para continuarlo pero pero así terminado fueron dos horas dos horas de trabajo este... hay que tener mucho mucho cuidado con las distracciones que como Facebook como como Twitter nos... nos distraen principalmente de los objetivos nos quitan esas metas que queremos y la verdad es que tanto como han sido una herramienta para trabajar o como para conocer gente contactar con otros también es una herramienta para que no termines tus objetivos mucha gente lo utiliza de guasa, de desmadre y pues no está, no está muy bien y en esta parte ya simplemente me faltaba colocarle unos cables que manejan lo que son la presión para poder mover rotar los elementos los brazos, los dedos y todo eso y pues ahí fui haciendo algunas curvas luego le agregué algún objeto para que este se duplicara a través de la curva uno de los problemas uno de los problemas era de que se me estaba olvidando la herramienta entonces tenía que continuar con otra cosa para tratar de liberar mi mente y volver a me acordar y... dicho y hecho o sea, simplemente empecé si continué, no parar, no parar, no parar y al rato regresa cómo hacer las cosas nunca se te debe de olvidar eso siempre... tienes que continuar no detenerte continuar si ves que algo no te sale y es algo que si sabes cómo hacerlo pero... simplemente estás bloqueado continúa con otra cosa ahorita te vas a acordar más de rato te vas a acordar bueno pues esto es todo este... espero que les haya gustado realmente fue un proyecto... eh... no tan pesado y... está agradable y espero pronto mostrárselos en video bueno, me despido hasta luego gracias, bye bye y...